El trabajo del policía es un trabajo muy duro, pero estamos acá para responderle. Cuidamos a las personas mientras duermen, por eso muchos comentarios que manifiestan que no ven los policías, claro que no los ven, porque ellos están durmiendo y nosotros estamos haciendo socialismo, estamos haciendo revolución, cuidándolo para que usted se sienta seguro, se sienta feliz. Y ahorita con nuestro ministro, Taray Lezame, todo el apoyo de nuestra policía para que se cumpla ese trabajo.